Este es un 2011 Nissan Central. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel y controles de audio Bolsas de aire laterales de cortina traseras Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Un sistema de aceleración electrónica Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo